¡Ah, espuma que o más salpica en la playa Ovaradeiro, donde todas las mujeres esperamos en Mariñeiro! Ciudades, países, redes sociales, la mente, emociones, sentimientos, conceptos y cosas más abstractas y más reales para entender dónde andamos y hacia dónde caminamos. Cierra los ojos e imagina que durante dos días seis profesionales internacionales te enseñan en qué días corremos y hacia dónde se encamina el mundo en el que vivimos. Ahora abre los ojos, ves un sol gigante, mucho verde y te sitúas en La Coruña, donde se desarrolló un curso de Cool Hunting Express. Muchísima reproducción porque estamos viendo que los medios están continuamente preguntando con muchísimas entrevistas en radio, en televisión, en prensa. y la gente, el feedback que estamos recibiendo es muy, muy positivo. Referencias de arte, pues me ha gustado mucho. Porque hay un poco de todo, entonces da para aprender mucho. Muy intensa y bueno, nosotros nos estamos quedando con algunos conceptos un poquito, sabes, en el aire y tal, pero realmente, o sea, están tratando un montón de cosas súper interesantes. Todos los contenidos así en general y cómo lo van narrando y así es. Bueno, me parece interesante por el hecho de que pasen cosas en la ciudad y de que es una profesión relativamente novedosa. Al principio llegué con un poco de miedo, tenía miedo de que no tuviese el nivel o no entendiese bien, pero no, muy sencillo y súper interesante. Nos ha sorprendido porque esperábamos un grupo entre 30 y 50 personas y bueno, ya veis, tenemos unas 150. Van muy, muy deprisa, entonces hay algunas cosas que entran y otras que se quedan en el tintero, pero bueno, es inevitable. Yo creo que enriquece esa sistematización y la aplicación un poco de cómo lo podemos hacer, que resulta muy interesante saberlo desde un punto de vista un poco científico. Y también para recoger muchas cosas para ver después. Queda bastante claro cómo intentar entender la cultura que se está moviendo. Llegando a casa, mirando las cosas que hemos apuntado, buscando en internet, saliendo a la calle y todas las cosas que nos dijisteis, podremos conseguir algo productivo. Te destripa un poco las técnicas que utilizan para ver las claves de las tendencias. Ahí me pasaba, yo creo, como el resto de la gente que asocia el cool hunting a la moda y yo venía desde un interés de la publicidad. Entonces, el hecho de que he cogido muchas ideas y que hayáis hablado tanto de cómo piensa la gente, de cómo vender un producto a la gente, me ha parecido muy interesante. Muy rápido, muy rápido, pero un paseo virtual estupendo. Creo que sí se pueden sacar muchas cosas para utilizar, independientemente de lo que te dediques, para utilizar en tu profesión o incluso para tu vida personal. Tiene que seguir buscando, que tiene que seguir aprendiendo. Esto ha sido un input muy, muy fuerte. La verdad que seguro que la gente se va llena de ideas, de información en la cabeza y a partir de aquí seguirá su propio proceso de cool hunting, de investigación, de research y de aquí surgirán más cosas, incluso la gente nos demandará nuevas propuestas. Y hasta aquí este éxito, ya que esperaban a unos cuantos y al final los asistentes se triplicaron. ¿Qué te ha parecido Aleix Perdigo, Marco Ortés, Cristina Balanzo, Marta Marín y Daniel Córdoba? Nos vemos la semana que viene. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. Y buenas noches. Vos días, boas tardes e boas noites. Buenas noches.